¡Hola, hola, hola! Hola, soy Richel Lennard y bienvenido a mi canal. En el video de hoy te voy a mostrar unos rituales que tenemos los venezolanos en Navidad y fin de año. Suscríbete a mi canal. Las verdades de un venezolano, ¿de dónde vengo? Hoy les voy a hablar de los rituales venezolanos de Navidad y Año Nuevo. Se come ayaca. Y no puede faltar el chiste, ayaca hago yo, ayaca hago yo, ayaca hago yo. Epa, y no lo confundas con un tamal, porque eso está mal. Es una ayaca. Las familias se reúnen para hacer ayacas. Y todos dicen, la mejor ayaca es la de mi mamá, la mejor ayaca es la de mi mamá. Desde noviembre o antes solo se escucha gaita. Ay, hay a quienes le gusta que le toquen el we wish you. Eso, el we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Los villancicos venezolanos no pueden faltar. Si la virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Ajá, ¿de dónde vengo? Es tradición estrenar. Se estrena todo. Todo lo que no sirva se bota. El 31, ropa interior amarilla. Y si aún no la tienes, corre a comprarla. Porque dicen que da buena suerte. A las 12, comemos 12 uvas y pedimos un deseo por cada uva en cada campanada. O sea, nos atragantamos. Sí. Nos bañamos en leche. Uva. Eso es un buen consejo para ti. Para tirar todo el año. El 31, a las 12, sacamos la maleta a pasear. Porque dicen que eso trae muchos viajes. Recibimos ese año con lentejas en las manos y en los bolsillos. Para tener riquezas y trabajo todo el año. Si no eres rico, ya tú sabes. Las lentejas crudas. No vayas a cocinarlas y no te quedes lenteja. Si ustedes me vieran un 31 de diciembre a las 12. En una mano tengo un puño de lenteja. Después con la otra voy comiendo las uvas, pidiendo los deseos. Se me olvidan los deseos. Después me tengo que ir a cambiar la ropa interior porque la ropa interior se coloca al revés. Para después a las 12 ponerla del lado correcto. De ahí saco la maleta. Me voy por todo el vecindario. El 31 es un día de ritual. Comparte con tus amigos venezolanos y de otras nacionalidades para que nos entiendan. Y así cuando estés sacando la maleta a las 12, sepan que es un ritual. Y no, que estaba dando vueltas con la maleta como perdida por la vida. Dale like y no olvides de suscribirte. Y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando estoy aquí.